...futbolísticamente del plantel que dirige hoy el profesor Carlos Silvestre. Brian, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Gracias por conversar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas. Brian, cuéntanos primero también preguntarte cómo está el equipo, ¿no? Porque vienen de tres resultados que quizás no han sido los mejores para el plantel. ¿Cómo se encuentran en la interna? Sí, a ver, ahora es un momento complicado para el grupo. Lo que tratamos de conseguir es dos victorias seguidas para poder escalar en posiciones porque, como ven, ahora no estamos bien. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace unas semanas que lo venimos buscando, pero muchas gracias por estar con nosotros, Brian. Es difícil agarrarlo en la cancha y también agarrarlo aquí para el noticiero, pero lo tenemos. Si uno decía antes del partido, te traes un punto de Cajamarca, creo que uno decía, bueno, sirve. Trae un punto, pelea local, pero cuando uno ve que en el resultado estuviste dos veces arriba, en el marcador, manejando el partido, me parece que la sensación es otra. Sí, el partido creo que lo jugamos bien, jugamos bien el partido, se planteó bien. Y como dices, tuvimos el favor a nuestro dos veces, pero nos empataron el partido, ¿no? Ahora, Brian, en cuanto al plantel, ¿hoy preocupa que, digamos, pasadas ya diez jornadas de la Liga 1, Betson, tengan esa cantidad de goles en contra, compartiendo precisamente con San Martín de los equipos qué más goles van recibiendo en lo que va de la temporada? Sí, 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 o sea, llevamos creo trece goles en contra, y eso lo tratamos de mejorar en gran entrenamiento, ¿no? No tan solo es parte de la defensa, eso viene de parte de todo el grupo, de adelante hacia atrás. Y estamos trabajando mucho para poder arreglar esto de que nos metan muchos goles, ¿no? Pero igual, porque la tabla tal vez, a veces es muy ingrata y no te muestra si el partido jugaste bien o no, te muestra el número y nada más, pero yo creo, de aquel inicio con la 1, la goleada en Juliaca, al equipo que le pelea a Grau, el equipo que le gana a Manucci, ¿no? El equipo que le hace un partidazo a Cristal, ¿se ve una mejora, Brian? De aquellas fechas a esos partidos que te digo. Sí, sí, como tú lo dices, en la tabla estamos mal, pero yo creo que hemos hecho buenos partidos. Contra la U, estábamos haciendo un muy buen partido y después los dos sepultados, de ahí nos metieron los tres goles. Y luego contra Grau, es un partido que creo que tuvimos más ocasiones y tuvimos para ganarlo. Y así ha venido en muchos partidos, ¿no? Después, ¿cómo se llama? Han seguido partidos que no lo hemos jugado mal, pero a la final es el primer gole gana y nos ha tocado perder. Así es. Ahora, Brian, a nivel personal también, ¿cómo te sientes hoy en Cantolao? Porque tú regresaste precisamente con una consigna y has marcado, digamos, goles importantes también. Sí, sí, yo regresé de España hace un año y dos meses, creo. Regresé para reencontrarme con mi juego porque no estaba bien, no estaba bien en España y no me sentía bien. Ya venía conversando con Cantolao hace dos, tres años atrás. Ah, mira. Y ese año, el año pasado me hablaron, el anteaño pasado ya creo, me hablaron para venir y lo pensé, lo conversé con mi representante allá y volví, ¿no? Volví aquí a Cantolao, el equipo donde comencé. ¿Y a qué edad es que te vas de Cantolao? Te deímos tu historia, que compartiste con Romagnoli alguna vez plantel, quien destacó en Cienciano, digamos. ¿Y a qué edad es cuando dejas la Academia de Cantolao? A los 16 años, 17 por ahí. Claro. Y bueno, ahora el regreso. Sí, con Romagnoli fue cuando estaba seguido en un equipo de Madrid, en Toledo. Claro, en Toledo. Famos en un equipo, claro, claro. Y la consulta va porque ahora el rival es Alianza, Brian. Y más allá de que ahora estés afianzado en Cantolao, a inicio de año se habló que podía ser una alternativa de refuerzo en Alianza-Lima. ¿Eso fue solamente algo de la prensa? ¿Hubo un acercamiento contigo? Pues, tal vez, tal vez creo que, no sé, un acercamiento. ¿Con tu representante? Claro, claro. Sí, algo me comentaron, pero al final no se concretó nada. Mira. Pero digamos, una posibilidad así definitivamente seduce, ¿no? Sí, claro, o sea, como uno siempre trabaja para jugar en buenos equipos, no tan solo aquí en Perú, en la U Alianza Cristal, sino mi meta es, como yo te digo, yo allá en España no me encontraba bien. Y yo regresé aquí para reencontrarme de nuevo conmigo, en mi fútbol, como no soy yo. Y yo quiero irme de nuevo afuera. Me acostumbré a vivir afuera y creo que lo puedo volver a hacer. Y como te digo, yo quiero llegar a mi mejor nivel para volver a irme. En eso de, bueno, irte afuera, recuperar el nivel, cuando uno tiene eso, esas cosas, Bren, tiene la selección también a la mano. Una cosa va de la mano con la otra. Claro, claro. Sí. Y la última, para Bren, porque te hemos visto, o sea, cuando uno es desequilibrante y tiene técnicas, puede ir por muchas posiciones. Te hemos visto por los dos extremos, a pie cambiado y por tu perfil natural. Y también te hemos visto jugar detrás del punta. Uno con ser titular se pone en cualquier lado del campo. Pero tú, ¿dónde te sientes más cómodo? Más cómodo me siento de extremo izquierdo. Pero, como tú dices, me han puesto por la banda derecha, me apunta, pero mejor me encuentro por la banda derecha. La jugada del gol a cristal, por ejemplo. Esa posición. Sí. Exacto. Sí, claro. Y en el partido pasado también el gol arrancó de la parte izquierda. Exacto. Claro. Que nos representamos contra cristal. Como te digo, me gusta hacer diagonales y muchas, muchas diagonales me gusta hacer. Me he acostumbrado a eso. Ahora, Brian, se viene un partido, la verdad que va a causar sin duda mucha expectativa. Ante un Alianza Lima que viene de un triunfo, la verdad es que más que importante en el clásico ante la U. ¿Cómo se sienten de enfrentar precisamente al equipo blanqueazul? Pues, es un equipo grande y vamos a salir igual contra cristal, ¿no? Le planteamos un buen partido a cristal y esta vez creo que va a ser igual. Vamos a salir con todo y a ver si hacemos, o sea, completamos los tres puntos. Hacemos tres puntos que creo que, como te digo, tenemos que ganar este y el siguiente, no solamente ganar este y ahí quedar. La última, y ahora viendo un poquito a Europa, que nos contabas, ¿dónde estabas más cómodo? Me acostumbré a vivir a España, pero en la zona de Toledo, en la zona de Mallorca, que tal vez uno puede tener unas mejores vistas. ¿Dónde estabas más cómodo, dónde estabas más tranquilo? En Mallorca. En Mallorca. Es una isla que tiene las mejores playas, creo yo. No he visto, no me he ido a otro país a ver otras playas, pero las playas allá son muy hermosas. Claro, y aparte de la temperatura casi todo el año, ¿no? Pareja. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso también es un poco complicado, el frío, el calor, mucho más el frío. Aquí, desde que he llegado yo aquí, el frío no siento, o sea, hace un poco de frío, pero no lo siento tanto. Allá es el verdadero. Claro. Así es. Bien, Brian, te agradecemos, te comprometemos para más adelante, te estaremos molestando nuevamente. Muchas gracias por el tiempo. Sí, porque si metiste un golazo a Cristal, puedes hacer también una actuación parecida ante Alianza Lima, que es otro rival también de esa magnitud, Brian, así que esperamos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias, Brian. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bien, allí lo tenemos a Brian Reina, uno de los tantos, porque ahora es común decir, no hay un Perú en Europa que se fue de chico, pero él es de... Canal exclusivo de Movistar TV.